Lo que está dentro de la caja es el primer drone que he tenido en mi vida. Pensé que iba a analizar un juguete, un simple juguete con el que poder volar de forma sencilla, pero nada más lejos de la realidad ya que me ha sorprendido mucho tanto la potencia como sobre todo la resistencia de este drone. Como ya se puede ver, una de las primeras cosas que pone es que no es apto para menores de 14 años y es que se trata concretamente de la marca Drocon, en concreto del modelo Cyclone X708W que incorpora cámara con wifi, es un drone para principiantes, para los que todavía como yo no habíamos manejado ningún drone y una de las mejores cosas de este drone es que se puede manejar a través del monitor de tu móvil, conectándolo a través del wifi, lo puedes utilizar como monitor. Como veis este es el unboxing, la primera vez que abro este drone y esto es muy importante, el manual, como luego veréis en la experiencia que he tenido, el manual es súper importante y aquí lo tenéis. Este es el drone, la verdad es que se ve bastante pequeño, de hecho el mando parece más grande incluso que el drone, el mando es en blanco y el drone es en negro, creo que había otro modelo en blanco, más abajo como siempre os dejaré en la descripción del vídeo los enlaces de compra. Tienen muchos accesorios, muy importantes la verdad, incluye entre otras cosas varias hélices de repuesto, protector de las hélices, también incluye un destornillador con varios tornillos para poder sujetarlo todo y un adaptador para poder poner nuestro teléfono móvil. Mis primeras impresiones es que pesan muy poco y que los plásticos parecían como muy de juguete, que se iba a romper enseguida, pero me equivoqué muchísimo, como ya veréis a continuación en el vídeo de prueba, ya que grabé este drone en el peor día que podía haberlo grabado con un viento muy fuerte y la verdad es que se portó de maravilla, pero bueno, eso lo veréis luego. Como veis también tiene varias luces intermitentes que sirve para señalizar todo lo que hagamos y aquí está la batería de 550 miliamperios con el adaptador para poder cargarlo. Otros datos importantes es que pesa 105 gramos y tiene una distancia de control de hasta 80 metros, la verdad es que vuela a bastante distancia y el tiempo de carga del cargador es unos 60 minutos, una hora y puede volar de forma continuada hasta los 9 minutos. La verdad es que por el precio que tiene incluye muchos accesorios, además muy útiles y como veis el mando es muy grande, es realmente muy grande, incluye muchos botones que luego se pueden hacer muchas cosas, bueno, luego os contaré mejor. Como veis algo fundamental es que cuando lo tengáis este drone lo primero que tenéis que hacer es ponerle las protecciones para las hélices. Es muy fácil hacerlo, incluye como os comentaba todos los accesorios para poder hacerlo y esto es fundamental para que no se rompa, ya te digo que a mí me ha venido de maravilla como vais a ver a continuación. Algo que sí que no me ha gustado en absoluto, por ejemplo, es la batería y su adaptador ya que parece que es bastante frágil y que da la sensación, por lo menos a mí, de que se va a romper enseguida. No es un adaptador micro USB, por ejemplo, sino que tiene un adaptador propio y luego USB cuando está agregando se pone en rojo, bueno, ese detalle está bien pero el conector es lo que a mí más miedo me da. Veremos a ver si resiste, ya os comentaré. A la hora de ponerlo también es un poco complicado meterlo dentro. Como veis no tiene botón de on ni de off. Una vez que lo conectas se encienden las luces, como estáis viendo, las luces que parpadean y bueno, el mando incorpora pilas de estas normales, tipo normales, cuatro de forma normal y este era uno de los accesorios que os comenté, que sirve para poner el teléfono móvil. La verdad es que se adapta de forma muy sencilla, es muy sencillo de poner y luego simplemente os tenéis que bajar una aplicación que está tanto para iOS como para Android que no pesa nada y va muy bien y los móviles que se pueden conectar, pues da igual que tenga 4,7 pulgadas, 5,5, se ajusta a todos los tamaños de cualquier móvil. Como veis una vez que se conecta el mando, las luces dejan de parpadear y esta que estáis viendo es la aplicación, solo deja la opción de monitor, la de control no, no deja controlar por desgracia el avión con el móvil, por lo menos en este modelo y la verdad es que va muy bien y os vuelvo a decir que de todos los artículos que he probado en este canal el manual aquí es imprescindible. A mí me ha resultado muy útil para saber cómo equilibrarlo, cómo ponerlo bien para qué sirve cada botón del mando, etc. La verdad es que es fundamental tener el manual de instrucciones. Y bueno, ahora sí, voy a probarlo donde se debe, que es en la parte de fuera. Como podéis ver en los árboles que se graban en este vídeo, era un día de mucho viento por eso decía antes que era el peor día que podía haberlo probado. La verdad es que si ha resistido este día, lo resiste todo. Oficialmente no tiene ninguna resistencia militar, pero yo personalmente sí la doy por la experiencia que he tenido con este avión, como vais a ver ahora. El viento lo que hace, como veis, es llevarlo hacia la otra punta y en uno de estos vuelos lo que hace es que se sube a un árbol, se queda en un árbol atascado. La verdad es que vuela genial, vuela muy bien y a pesar del viento que hacía muy fuerte más o menos se podía controlar. Así que si este día ha volado más o menos bien, yo creo que cualquier día puede volar perfectamente y es apto para los principiantes como yo. Como veis, esta es la escena donde se me queda en un árbol. Y para poder bajarlo, aunque eso no lo he grabado, lo tuve que bajar con un palo. Es decir, a palazos lo bajé y no le pasó absolutamente nada, excepto lo que vais a ver ahora. La aplicación de fotografías está muy bien, lo que pasa que la cámara graba de pena. Es malísima, o sea, yo no recomiendo hacer fotos. Digamos que lo de la foto es simplemente simbólico. Ahora os pondré unos vídeos y unas fotos para que veáis que es realmente mala. Pero bueno, no está de más valiendo lo que vale. Yo os digo que a este dron de Drokon le he dado tortas de todo tipo, a mucha distancia, digamos muy fuertes y no le ha pasado absolutamente nada. Si ha resistido eso, desde luego lo puede resistir todo, a excepción de, como veis, ese piloto que le falta. Que es simplemente la carcasa de la luz, es decir, la luz seguía yendo bien. Que si lo llego a encontrar y lo llego a poner, es como si no hubiese pasado nada. Así que, en cuanto a resistencia, perfecto. Y ahora veréis los vídeos que he sido capaz de grabar con este dron. Que por cierto, puede grabar en 3D y hacer fotos a 180 grados. Pero ya os digo que os lo desaconsejo totalmente. Ya que la calidad es malísima, como estáis viendo. De hecho, ni siquiera dispone de micrófono. Pero por el precio que vale, menos de 50 euros, la verdad es que está muy muy bien. Tiene dos modos de velocidad. El modo de alta velocidad, que es adecuado para pilotos experimentados, no como yo. Y otro a velocidad baja. También dispone de diferentes botones en el mando para hacer piruetas. O para ordenar al dron que vuelva hasta donde nosotros estamos de forma automática. Lo que más me ha gustado de este dron es su relación calidad-precio. La verdad es que está muy bien, por menos de 50 euros. De hecho, en canales como Amazon tiene muy buena valoración. También me ha gustado mucho su forma tan sencilla de volar, que para gente como yo viene muy, pero que muy bien. Y sobre todo, lo que más me ha gustado ha sido su resistencia. Es increíble la resistencia que tiene. Lo que menos me ha gustado ha sido la cámara que tiene, que es pésima. Y bueno, podría tener una batería mejor también. Esos yo creo que son los dos puntos que menos me han gustado de este dron. Por lo demás, creo que es un buen regalo para gente principiante. Para gente que quiera empezar con esto de los drones. Espero que os haya gustado este vídeo. A mí me ha encantado la experiencia de pilotar por primera vez un dron. Y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Testadores, un saludo!